Hoy probamos el nuevo sensor de presencia de Meros, con el que podemos controlar nuestras luces y además utilizarlo como sistema de seguridad para nuestra casa. Lo primero que tenemos que destacar de este sensor es que es compatible con Mater, así que no vamos a tener ningún problema con cualquier plataforma domótica que utilicemos. Y vamos a ver qué es lo que se nos incluye en la caja, típicos manuales de instrucciones y aquí tenemos ya el dispositivo en sí. Es de mayor tamaño que los sensores de movimiento al que estamos acostumbrados, pero bueno, tiene un tamaño bastante compacto y es relativamente discreto. Aquí tenemos la parte del sensor, un LED que nos indica el funcionamiento y que se ilumina cuando detecta movimiento. Y en la parte de atrás, si quitamos esta tapadera, encontramos el puerto USB-C que se utiliza para darle energía y el botón para hacerle reset. Esa tapa trasera, luego veremos que es muy útil, no solamente para utilizarla como soporte, sino también para poder orientar el cable. Nos permite muchos movimientos, podemos colocarlo en la pared, podemos colocarlo encima de una santería. Por supuesto, no falta el código de Matter, tenemos el cable USB-A a USB-C, tenemos el adaptador de corriente, el cargador. Es un detalle, ya sabéis que la mayoría de fabricantes ya no lo ofrecen. Nos encontramos con diferentes tipos de adhesivos para poder fijarlo a superficies. Tenemos aquí guías para poder llevar el cable y tenemos también los adhesivos para poner estas guías y pegarlas en una estantería, en la pared o donde sea. Y esta pequeña pieza que es bastante útil para colocar en la parte inferior para que el sensor no detecte, por ejemplo, nuestro robot de limpieza o nuestra mascota, para que solamente detecte cosas que tengan determinada altura. ¿Qué diferencia hay entre un sensor de presencia y un sensor de movimiento? Pues es muy sencillo. Seguro que todos habéis estado alguna vez en un baño con una luz que se controla por sensor de movimiento y cuando llevas un rato en el baño o te mueves o la luz se apaga. Bueno, pues eso es porque el sensor de movimiento detecta un movimiento y cuando deja de detectarlo automáticamente se apaga. Bueno, pues un sensor de presencia no es así. Un sensor de presencia lo que determina es si hay algo, aunque esté quieto, aunque esté inmóvil. A efectos prácticos, ¿esto qué significa? Pues que si quieres controlar las luces de un pasillo, donde la gente va y viene pero no se queda ahí quieta, un sensor de movimiento es perfecto. Sin embargo, si lo que quieres es controlar las luces de un baño o de un dormitorio o de un salón de casa, pues lo que necesitas es un sensor de presencia porque cuando entres en la habitación y te muevas, el sensor de movimiento te va a detectar, pero en el momento en el que te tumbes en el sofá, te sientes en el sofá, estés quieto, el sensor de movimiento se va a apagar y por lo tanto las luces se van a terminar apagando. Sin embargo, con un sensor de presencia eso no ocurriría porque detecta las dos cosas en este caso, tanto movimiento como presencia. ¿Qué desventaja tiene un sensor de presencia? Pues que ahora mismo necesitas obligatoriamente que estén conectados a un enchufe porque este tipo de sensores necesita un consumo de energía mayor que los sensores de movimiento, así que de momento no hay ningún modelo que funcione con batería o con pilas. Es un inconveniente que hace que tengas que colocarlo en sitios donde haya un enchufe relativamente cerca porque tienes que colocar el cable. ¿Los sensores de movimiento? Pues no es así, le pones una pila y duran muchísimo tiempo, meses, y los puedes colocar en cualquier rincón, en cualquier esquina. Además, los sensores de movimiento son más pequeñitos y este sensor de presencia, pues ya habéis visto que no es muy grande, pero no es que pase muy desapercibido. Bueno, pues vamos a ver cómo configuramos este sensor de presencia de Meros. Y lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable que le va a suministrar la energía. Quitamos la tapa, colocamos el cable, y ahora vamos a ver cómo os decía antes que esa tapa, además de ser una tapadera, puede hacer de soporte y nos sirve también para guiar el cable y que tenga una orientación buena y podamos colocarlo de la forma que quede menos visible posible. Fijaos que tiene como unas pequeñas pinzas en esta parte superior donde podemos colocar el cable. Si lo queremos colocar hacia arriba, si lo podemos colocar lateralmente, hacia un lado o hacia el otro, de esta manera podemos orientarlo bien, podemos utilizar esa tapadera como soporte, podemos incluso colocarla lateralmente, todo a nuestro gusto. Si lo colocamos el sensor en la pared, la tapadera podremos utilizarla para darle cierta inclinación hacia abajo porque depende de la altura a la que lo coloquemos, como luego veremos, tendremos que orientarlo para que siempre esté mirando más o menos al pecho de una persona. Y una vez ya tenemos el sensor activo, con el LED parpadeando en naranja y en verde, llega el momento de utilizar la aplicación de Meros para configurarlo. Para ello pulsamos sobre el más y buscamos el tipo de dispositivo. Nos vamos hacia la parte inferior de todo el listado de dispositivos y ahí tenemos los sensores. Y ahí tenemos el modelo, el MS600, que es este sensor de presencia. Ahora es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos. Nos recuerda todo lo que os he explicado hasta este momento y que el LED tiene que estar parpadeando en verde y en naranja, como efectivamente veis que está nuestro LED. Así que llega el momento de escanear el código de MATER que hay en el lateral. Le damos permiso para que acceda los datos de casa para poder añadirlo a nuestra red de HomeKit. Elegimos nuestra plataforma, es compatible con todas las plataformas, pero vamos a elegir HomeKit y seguimos con todos los pasos que nos va indicando. En el caso de que tengas varias casas configuradas en HomeKit, te da la opción de elegir en qué casa quieres añadirlo. Escaneamos el código de MATER que hay en el lateral y esperamos a que la aplicación nos lo detecte. Le damos al botón Añadir a casa y ya el sensor está añadiendose a nuestra red Wi-Fi de casa. Elegimos la habitación en la que vamos a colocarlo, en mi caso en la entrada, y es el momento, si queremos, de cambiar el nombre que yo he dejado de momento, el mismo nombre. Ya veis que tenemos dos dispositivos diferentes, un sensor de luz y un sensor de presencia, porque aunque tiene sensor de infrarrojos, no te va a aparecer en casa como un clásico sensor de movimiento, solamente el sensor de presencia. Y ahora llega el momento de colocarlo y de seguir cuidadosamente las instrucciones que se nos indica, porque ya veis que dependiendo de cómo lo coloquemos y de qué inclinación le demos, va a funcionar mejor o peor. Si lo colocamos en una pared, pues ya veis que te indica que debes colocarlo ligeramente inclinado hacia la parte inferior. Todas estas instrucciones que te indica la aplicación son muy importantes que las tengas en cuenta. Ya veis lo que os decía, debe estar más o menos mirando hacia el pecho de una persona normal para detectar los movimientos respiratorios, para detectar esos pequeños movimientos que son los que va a utilizar este sensor para poder funcionar. Como último paso, el sensor va a aprender en qué habitación se encuentra, qué espacio tiene delante. Te da las últimas instrucciones sobre si debes utilizar o no esa tapaderita para que no detecte a tus animales de compañía. Y por último, te señala la importancia de que configures bien el rango de detección hasta qué distancia va a funcionar este sensor de movimiento. Recuerda que la distancia máxima en la que funciona son los 12 metros. Vamos a ver ahora unos detalles importantes que tenemos que configurar en la aplicación de Meros. Este sensor, como os decía, funciona hasta los 12 metros, pero solamente los seis primeros metros son los que detecta presencia. De 6 a 12 metros, lo que detecta son pequeños, pequeñísimos movimientos, pero no presencia, así que es importante que ajustes realmente la distancia a la que quieres que funcione para que su funcionamiento sea lo más fiable posible. También debemos configurar cuánto tiempo queremos que pase hasta que cambie de estado. O sea, si te vas de la habitación, cuánto tiempo va a tardar en cambiar y detectar esa ausencia. Lo mínimo, 15 segundos. Menos de eso no se puede poner. Y luego tenemos dos tipos de modos de funcionamiento, detección biológica y modo de seguridad. Digamos que el primero es el que más es adecuado para el control de luces, el de seguridad es el más adecuado si lo que vas a hacer es utilizarlo como sistema de seguridad, aunque puede dar algunos falsos positivos. Configurado todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es probar y ver si el funcionamiento del sensor es el adecuado. Y aquí nos explica cuál es el funcionamiento de su LED. Cuando está verde, significa que está detectando presencia. Si la luz cambia a ámbar, significa que lo que está detectando es movimiento. O sea, si estás en un sitio, pero además te estás moviendo, aparecerá la luz naranja. Si solamente estás quieto y está detectando tu presencia, la luz será verde. Y cuando esté apagado, será que no hay nadie en la habitación en ese momento. Así que ve haciendo pruebas para ver que el sensor funciona bien fijándote en el LED, en qué color se encuentra en cada momento. Y fijaos que además también en la pantalla, además de indicarte la luz del LED en cada momento, te indica la distancia a la que estás, incluso si te estás acercando o te estás alejando del sensor. Así que la comprobación de que funciona todo como debe no puede ser más precisa. Y por último, nos permite incluso configurar la sensibilidad del sensor aún más fino para que podamos ajustarlo, dependiendo de para qué lo vayamos a utilizar. Modo receptivo para detectar los movimientos, incluso los mínimos, perfecto para cuando estás en el salón o en un dormitorio y vas a permanecer mucho tiempo quieto. Un modo equilibrado y un modo anti-interferencias, en el que solamente va a detectar movimientos más importantes, más grandes, para evitar falsos positivos. Por último, también podemos ver un registro de todo lo que el sensor ha ido detectando a lo largo del tiempo, cuando nos hemos alejado, nos hemos acercado, cuando hemos estado o cuando hemos salido de la habitación. ¿Y para qué podemos utilizar este sensor en HomeKit? Bueno, pues para crear automatizaciones, por ejemplo, para controlar nuestras luces. Así, podemos configurar una automatización en la que, cuando el sensor de presencia detecte que hay alguien, pues se enciendan las luces. Para eso, elegimos nuestro sensor de presencia y le indicamos cuándo queremos que funcione, a cualquier hora del día o solamente por la noche, que yo creo que es lo más razonable. Así, le damos a Siguiente y elegimos qué luces queremos que se encienda. Yo elijo mi ambiente luces, que enciende todas las luces de casa y listo. Ya tenemos nuestra automatización para que, solo por la noche, cuando detecte que ha llegado alguien, se encienden las luces. Y vamos a hacer otra automatización justo con lo contrario, para que cuando deje de detectar presencia donde lo he colocado, pues se me active el ambiente Buenas Noches y se me apaguen todas las luces de casa. Solo un ejemplo de las automatizaciones que podemos controlar. Puedes controlar todas las de casa, solamente las de una habitación, a tu gusto. Pero además de utilizarlo para control de luces, podemos también utilizarlo como sistema de seguridad. Y para ello, lo que voy a hacer es activar las notificaciones del sensor. De manera que, voy a elegir que cuando no haya nadie en casa, si se detecta alguna presencia, automáticamente se me mande una notificación a mi teléfono y así tendré conocimiento de eso. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.